¿Quiénes son los infiltrados de la DEA que podrían hundir a los chapitos en Estados Unidos? Evidencia fotográfica de narcolaboratorios y grabaciones de reuniones entre miembros del cártel de Sinaloa fueron algunos de los informes que filtraron a la agencia estadounidense. Entérate rápido en Noticias Virales MX. Un grupo de individuos logró penetrar el círculo más cercano a los chapitos para filtrar información a las administraciones como lo son la DEA. Fotografías de narcolaboratorios y grabaciones de reuniones entre capos de alto nivel serían algunas de las evidencias que recabaron, mismas que podrían hundir a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en Estados Unidos. Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el cártel de Sinaloa y la red Chapitos, con lo cual se obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización, comentó la directora de la DEA, Ann Milgram, en la segunda semana de abril. En total fueron tres infiltrados los que conocieron, de primera instancia, el negocio criminal de los hijos del Chapo. Su relación con los Chapitos la mantuvieron desde 2017 y tuvieron a su cargo funciones de seguridad y de logística, hasta que en 2021 se retiraron de la organización criminal, según información dada a conocer por un medio mexicano. De acuerdo con el periodista Abel Barajas, los infiltrados respondieron a los nombres de Miguel Alonso Payán, Juan Carlos Arce Cabrera y un sujeto identificado como NN. Cada uno de ellos tenía tareas específicas dentro de la facción criminal del cártel de Sinaloa, sobre las cuales mantuvieron al tanto a la DEA, pues sus conversaciones telefónicas eran monitoreadas en todo momento. Gracias a sus filtraciones, se tuvo conocimiento de que esta organización contaba con un laboratorio clandestino habilitado para la elaboración de drogas sintéticas ubicado en Nabolato, Sinaloa. Para evitar que el lugar fuera detectado por las autoridades, la entrada de la cocina, que estaba equipada con estufas y prensas, era cubierta con ramas y tierra. Respecto a esta filtración de la DEA en el cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una intromisión abusiva y prebotente, por lo que aseguró inaceptable. ¿Cómo van a estar espiando?, cuestionó el mandatario federal en su conferencia matutina. En ese sentido, el tabasqueño señaló que no puede haber agentes extranjeros en territorio mexicano. Podemos compartir información, pero son solo los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional los que pueden intervenir. Es todo por hoy, mantente informado en la siguiente emisión de Noticias Virales MX.